¿Qué es la experiencia que tiene el mundo? Es muy difícil que alguien pueda tener esa visión, no solo de una parte de China, sino de visitar en casi 30 años, gran parte de China, de distintos lugares, espacios, y es una riqueza para nosotros. El padre Daniel Cerezo Ruiz es misionero comboniano y trabajó como misionero en el norte de Uganda desde 1980 hasta 1985 con el grupo étnico Acholi. Posteriormente fue destinado a España a trabajar en la formación. Seis años más tarde, en 1991, es destinado a Macao, China. Estudia el chino cantonés. En Hong Kong y enero de 1993 comienza a trabajar en la parroquia de San Lázaro de Macao. Y más tarde en la nueva parroquia de San José Obrero. Desde 1996 colaboró con el secretariado de servicios sociales diocesanos de Macao, llevando a cabo proyectos de ayuda humanitaria en favor de los más necesitados en China. Estudió el chino mandarín en Taiwán, donde trabajó cuatro años, del 2008 al 2010. Bueno, serán dos o diez incluidos. Ejerció como provincial de los misioneros comunianos en España. Desde 2011 a 2020 y el padre Daniel colaboró en el mundo chino en la formación espiritual de los agentes pastorales. En el campo social, también. Ha publicado numerosos artículos sobre China, en particular sobre la situación de los cristianos en varias revistas. Desde 1998 colabora mensualmente en la revista Mundo Negro. Ha publicado siguientes libros. Los Gritos de Sur, Cielos sembradores sembrar y Pinceladas. Aparte, este nuevo, la cortina de bambú que nos presenta hoy. Y desde China con amor. Entonces, pues, le agradecemos mucho que ha venido aquí a Valencia a pasar aquí dos o tres días. Que ha prestado para todas las días que se pudieran, con mucha disponibilidad. Y, bueno, pues, gracias por haber venido también para escucharle y para poder, en fin, comprender más esa situación de los cristianos en China. Muy bien. Pues, yo, la verdad es que me alegro mucho de estar aquí con vosotros esta mañana y acompañarte en este momento. Ya ves, pues, como Pablo y Silas, vamos trabajando y allí, pues, Aquila y Priscilia le acompañaron. Supongo que no habrá ningún sostenes que reciba las bofetadas que tenía que recibir el Pablo por esto. En todo caso, va muy bien en ese tiempo de Pascua, ¿no?, que leemos el libro de los hechos de los apóstoles. Escuchar una presentación de un libro y un testimonio como vamos a escuchar ahora, ¿no? Creo que nos viene muy bien porque actualiza esa historia de una forma muy clara, ¿no? Es decir, la historia de una fe que se va comunicando, que se va transmitiendo, y de una fe que está siempre tejida de momentos de gloria y momentos muy oscuros, difíciles. Y cómo el Señor cumple su palabra, ¿no?, que ha hecho de la debilidad su propio testimonio. De la debilidad ha hecho testimonio porque ha hecho cosas grandes a través de la debilidad humana, de nuestros límites, fracasos, pero también de nuestro coraje que imprime en el corazón de tantas personas como el libro, por ejemplo, Testimonia. Testimonia, testimonio, ese coraje de personas, de cristianos, tocados por Jesús, que han cumplido, no sé si estaréis acá, si lo tenéis, leedlo, por favor, os lo recomiendo de corazón. El número 266. Antes, en Palencia, había una fábrica de galletas y hacía una galleta que se llamaba la 222, la galleta que se pide por su número. Pues yo digo ahora el 266 de Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, que es la carta del Santo Padre, la primera que escribió, la primera exhortación, en la que él habla de lo que significa precisamente la posibilidad de ser testigo de Jesús. Uno es testigo de Jesús cuando ha sido tocado por él y uno lo ha acogido como tal. Y es lo que el testimonio del libro, en muchos casos, pone de relieve. Personas que han sido tocadas y que testimonian aún en medio de muchas debilidades, de muchas cosas difíciles, pero están ahí. Yo creo que es un buen testimonio también para nosotros que vivimos una sociedad, como decía el Santo Padre en la última audiencia de Roma del miércoles pasado, vivimos un concepto que un filósofo ya hace tiempo que lo dijo, una sociedad del cansancio, del aburrimiento, del que no podemos, de que esto no va, de que vamos arrastrando los pies. Pues frente a esa sociedad nuestra, esa otra sociedad dinámica, viva, como sea China, y en ella pues tal, y allí no todo está claro ni todo va bien. Porque claro, nosotros de los chinos aquí en España o aquí en Valencia conocemos los chinos por los restaurantes, por las tiendas, por los productos que consumimos, que tienen su procedencia de la China, y hay un dicho, aunque haya, tú eres chino, ¿verdad? Muy bien. Hay un dicho aquí de principio del siglo XX que decía, le engañaron como a un chino. Y digo, eso es mentira, absolutamente mentira, los chinos nos engañan a nosotros, son más listos que nosotros. Y como decía un amigo chino, dice, nosotros no venimos a conquistar, venimos a hacer negocios, a vender, a comprar, a intercambiar. Yo creo que en ese sentido también contamos aquí en Valencia con una parroquia personal, para los chinos especialmente, y es muy bueno el que estén, el acogernos y el ver esta iglesia, que es una iglesia mundial, una iglesia donde todos tenemos cabida, porque la fe nos hermana a todos, la fe nos hermana. Y entonces ahora escuchar un testimonio de alguien que ha estado allí y que ha tenido contacto, pues yo creo que es muy importante. También pensad finalmente una cosa, que cuando decimos China, pensad que China es un continente casi, es inmenso. Y hay tantísimos aspectos en China, una cosa es la China de Shangai y otra la China del interior, más agrícola, más… Son mundos difíciles de encajar en nuestro esquema. Bien, en todo caso, yo creo que la actual situación de la iglesia y de la presencia de los cristianos en China, pues es una novedad cada vez más fuerte y más importante. Y por tanto, vale la pena estar conectados con ellos. Y luego, observar también dónde se pone el acento, porque a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Dónde esas personas, todos esos cristianos, van trabajando y dónde ponen el acento a la hora de vivir la fe. ¿En dónde está la clave fundamental? ¿En dónde está? Yo creo que nosotros, en el Santo Padre, ya recogiendo la tradición anterior de los otros papas, la iglesia no es una ONG. No es una ONG. Es decir, la iglesia no es simplemente una empresa de servicios sociales, aunque no puede pasar sin realizar esos servicios sociales. No puede, porque siempre ha sido propio de la iglesia ser hospitalaria, cercana, atender al que sufre, dar de comer al hambriento, siempre, siempre, desde el principio. En una de las cosas que más llamaba la atención en los primeros siglos del cristianismo, la disponibilidad de los cristianos para la acogida, para la hospitalidad. Había alguno que decidaba a los cristianos, estos son unos tontos, porque vas allí y te acogen enseguida, y puedes visitar casi el Mediterráneo, toda la cuenca, yendo de un sitio en otro, y te acogen. Sorprendía mucho esto. De hecho, cuando Julián, el apóstata, quiere eliminar a la iglesia, lo primero que hace es imitar a la iglesia, promoviendo los servicios sociales del Estado, para hacer la competencia. Entonces, pero por otra parte, la iglesia no es una ONG. Eso lo hace en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y, por tanto, habla del Señor. Y habla a tu corazón, a tu búsqueda, a tu deseo de verdad, de paz, de amor, de justicia, de perdón, que habida tu corazón, de vida, de una vida plena. Entonces, lógicamente, esa es otra dimensión que veremos, preguntarnos qué acento, por qué esa gente resiste lo que resiste, por qué ha sido capaz de mantenerse, a veces, en medio de tanta adversidad. Una pregunta a mí, por lo menos, me sorprendió mucho leyendo el libro, y un libro que recomiendo leerlo, porque, aparte de eso, como no es un libro que tengas que ver todo, como diríamos, tienes testimonios, cada vez puedes ver uno, y es muy sabroso, la verdad, está bien contado, y creo que vale la pena. Así que, ahora dejamos la palabra ya al padre Daniel, que nos hable, y él sabe de sobra lo que tiene que decir. Muy bien, bueno, pues, tengo esta oportunidad aquí de venir a la archidiócesis aquí de Valencia, y agradezco realmente la presencia aquí de nuestro obispo don Javier y del delegado de Misiones, don Arturo, de haberme dado la oportunidad de venir a compartir un poco lo que algunos obispos me habían dicho antes de salir de China y de venir y volver para España, que era esto. Nosotros estamos perseguidos, pero que no estemos olvidados, que no nos dejen en el olvido. Y me dijeron, vaya y comparta con su gente, y allí en la iglesia, en España, lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha experimentado, y eso pues va a ser eso lo que voy a compartir con vosotros. Yo fui a China muy a pesar mío, lo tengo que decir así, yo era de los combonianos, allí en Moncada teníamos el noviciado, hice el noviciado, me enviaron enseguida a África, a Uganda, que era el lugar que había soñado yo, por lo de los mártires y en fin, tantas cosas, y muy contento, fui para allá, allí me ordené de diácono, después me ordené de sacerdote, y en total fueron como unos seis años. Siempre quise ir allí, y bueno, pues muy contento. Volví de allí a España, estuve trabajando en la formación, y luego, cuando ya acabé de trabajar en la formación, después de seis años, ahí vino ya la cosa, nuestra congregación, los combonianos deseamos y abrimos en Asia, nos planteamos el planteamiento, una congregación misionera no puede vivir de espaldas a Asia. Asia, la cuna de las grandes culturas, de las grandes religiones, de la gran masa humana de la humanidad, ahí no puede haber una congregación genuinamente misionera, tiene que estar allí. Bueno, pues allí estamos, ¿por dónde empezamos? Empezó un poco por Filipinas, un poco también para la formación, y luego quisimos entrar en el contexto chino, empezando por Macao. El superior general me escribió una carta y puso, oye, mira, que estamos pensando que, en fin, tú ya estás acabando aquí, igual sería posible, ya ves, pero no hay nada definido. Un poco como hacen los superiores generales cuando saben que igual vas a reaccionar un poco negativamente, y así fue como reaccioné yo. Reaccioné negativamente y dije que no, que tenía que volver a África. Cuando uno ha estado en África y ya tenía una experiencia positiva, lo normal es que te entre una morriña tremenda. ¿Quieres volver otra vez allí? Y yo cuando estuve fue en situación de guerra civil. Ya os podéis imaginar cómo estaba la situación. Pero aún así me seguía tirando y yo quería volver para allá. Escribí dando unas razones. Vuelve el padre general. Bueno, no te lo tomes tan así, que todavía no está decidido, que tal y que cual. Pon, la segunda carta. Pero, en fin, todavía seguimos pensando que igual debieras ir para allá. Va, yo vuelvo a responder y llega la tercera y digo, Tate, esto de la tercera parece que me suena un poco a algo como que viniera de Dios, no solamente a través del superior general. Y me dije, digo, que sea lo que Dios quiera. Aterrizo en Hong Kong. Estuve allí el 6 de septiembre del 91, todavía me acuerdo. Empezamos a estudiar, al lunes siguiente empezamos a estudiar el chino cantonés. Y aquí viene la travesía del desierto, que digo yo. Un tiempo de aridez, de sequedad, de falta de frutos, de ir a estudiar, por la mañana, luego por la tarde hacer los ejercicios, exámenes. Y en aquel momento, en aquellos momentos, me vinieron por muchas ideas. No se habrá confundido el padre general y toda la dirección general enviándome a mí aquí. Seguramente no soy yo el más apropiado. En ese momento llegó a mis manos un libro. Enemigos sin armas o sin metralletas. Estaba en inglés, lo leí, y fue cuando empecé a conocer un poquito la situación de la vida de la iglesia en China. Yo antes lo que sabía de China es, si les pregunto, ¿qué les viene a ustedes cuando escuchan el nombre de China? ¿Qué es lo que les viene a la mente? A ver, imperio, ¿qué más? Población. Población, mucha gente, sin duda. ¿Qué más? Iglesia perseguida. Pues también, sí, ¿qué más? Opresión, ¿qué más? Comunismo. ¿Qué es lo que comen en general los chinos? Arroz. Pues esto es lo que tenía yo un poquitín en la mente. Tenía que en China se comía mucho arroz, igual había visto alguna película, alguna cosa de esas, que comían con los palillos, que era muy curioso. Al principio es toda una batalla hasta que ya empiezas a manejarlos. Al principio pues se te saltan los cacahuetes, sobre todo los cacahuetes pelados. Esa fue mi batalla. Al poco tiempo de llegar allá nos invitaron allí un sacerdote a ir a comer allí. Como las mesas son redondas pues todo el mundo se ve y sin meter la pata todo el mundo se entera. Y mientras esperábamos a los invitados y eso nos sentamos allí y justo el platito de cacahuetes pelados en el centro de la mesa. O sea que tienes que hacer un buen esfuerzo para ir y coger uno con unos palillos y luego con sumo cuidado porque los vasos están aquí entre medias de donde estoy yo y los cacahuetes empezar así justo cuando está encima del vaso el cacahuete que pum y el agua para arriba. Bueno pues esas fueron las primeras experiencias. Después ya cuando coges práctica y veía que había algún chino que también se les caía ¡oh! y entonces yo disfrutaba. Digo no solamente se me caen a mí también se les caen a ellos. Bueno entonces fue un tiempo de en el estudio esto lo que decía del libro este que empecé a ver lo que era la iglesia lo que había sucedido durante la revolución cultural diez años prácticamente sin vestigio alguno religioso no solamente de los católicos sino de las cinco religiones supuestamente admitidas en China y tal y vi empecé a leer historias relatos de obispos en campos de concentración en las cárceles sacerdotes lo mismo de cristianos incluso en fin todo eso y empecé a preguntarme ¿de qué te quejas tú? tú que tienes todo ahí tienes un sitio tienes libertad puedes subir y bajar puedes decir esto y lo otro hombre pues sí que es duro el chino cantonés es duro de roer lo reconozco es la lengua más difícil de la tierra sin duda alguna digo pero no es para tanto y aquello me cambió totalmente y allí puse pues eso lo que sale también en el libro del apocalipsis la perseverancia en la adversidad y ahí a veces que nosotros decimos a veces ciertos ciertos proverbios que tenemos o ciertos dichos populares paciencia china que decimos pues que han hecho unos trabajos que requieren una perseverancia y una paciencia tremenda pues ahí entró un poquito después ya fui a Macao y allí en el primer contacto con el mundo chino un poco especial porque Macao es diferente de China también hay muchas muchas chinas y muchos contextos chinos allí estuve en la parroquia y el primer impacto que tuve fue esto preparar la homilía dominical este era el plato dominical de lunes a domingo allí cocinando hecho esto pongo el otro el tono pero Dios he experimentado que me ha sorprendido y que cuando se necesitaba algo surgía inmediatamente una profesora retirada con una paciencia china venía todos los días de tres a cuatro para ayudarme a hacer la homilía y esto era y llega allí el domingo y os podéis imaginar yo allí leyendo la homilía me imagino que todos los tonos saltarían por los aires y la gente pues con toda su buena fe igual entendía algo yo me imagino que al principio poco la primera homilía el primer domingo de cuaresma fue sintomático fue sintomático y allí bueno pues allí empezamos y todo requiere tiempo y práctica a mí me tiraba más la China continental en Macau había cierta libertad la iglesia no tenía problema ninguno y tal y entonces le pedí al obispo que me dejara para ir a la China continental estudié en Taiwán como ya decía en el mandarín y desde entonces prácticamente en estos últimos del 2000 al 2020 con el tiempo que estuve aquí de provincia pero el resto del tiempo fue todo en China y hay otro cambio que sucedió en mí al ir entrando ya poco a poco en China ¿no? el escuchar a la iglesia local y decir señor obispo nosotros estamos aquí la presencia de los misioneros en China no está permitida al menos públicamente o tienes que pasar a través del permiso del gobierno si te lo dejan y raramente se pide eso muy raramente y bueno pues yo les dije digo aquí estamos lo que se puede hacer inmediatamente necesitamos gente que venga a dar ejercicios espirituales a nuestros sacerdotes a nuestras religiosas a nuestros seminaristas y a nuestro personal eclesial laico esto lo otro se puede hacer pero esto es lo que necesitamos yo de haber dado ejercicios espirituales pues tenía muy poca experiencia o casi nada y me preparé para eso y en este tiempo que he estado pues ha sido dando ejercicios espirituales iba de Macao pasaba unas tres semanas en China normalmente dando un par de tandas y luego visitando también proyectos de ayuda humanitaria que había sobre todo con orfanatos con enfermos de sida leprosarios niños pobres de zonas rurales pero siempre siempre a través de la iglesia local había pequeñas oficinas de tipo cáritas un poco así y a través de ellos nosotros un poco colaborábamos con la aportación económica con becas solamente becas la formación nunca construimos nada ni dimos para construir nada queríamos que se construya la persona que crezca la persona que la persona tenga la capacidad y las posibilidades de tener futuro y que se le abre su futuro y eso viene a través de la educación y así así hemos estado yendo y viniendo durante todo este tiempo algunas veces con más tensiones otras veces con menos problemas pero yo he podido decir que bueno yo tampoco pintaba grande cosa y yo creo que para el gobierno chino que yo fuera me imagino que sabían que yo era sacerdote pero que fuera o que no fuera yo creo que no era lo más lo más importante para ellos que voy a hacer allí voy a dar ejercicios espirituales yo voy a hablar de Jesucristo si alguna vez hay que hablar y decir cualquier cosa del gobierno pues también lo decía siempre me sentí muy libre muy libre y a gusto tanto con la comunidad clandestina como con la comunidad registrada lo mismo me encontré allí que eran todos eran mis hermanos y no era lo mío el ir a crear más división yo donde me encontraba donde no fuimos nunca fue donde había obispos ilegítimos que también los hubo hasta ahora hasta el acuerdo provisional del Vaticano en el 2018 entonces sí que sí que aquellos ocho siete ocho que había como ilegítimos con ese acuerdo pues el Papa ya los admitió también como legítimos dentro de la iglesia y bueno entonces desde entonces pues íbamos donde donde se nos pedía el porqué de este libro me encontré con varios obispos que me dijeron esta palabra que se me quedó grabada estamos sí perseguidos podemos aguantar hay adversidades dice pero que no seamos olvidados y esto es lo que estoy haciendo un poco por España y lo que estoy compartiendo con tantísima gente ¿por qué el título la cortina de bambú? lo de la cortina es porque efectivamente de China conocemos muy poco yo lo que conocía era casi nada y ahora os ha resultado incluso un poco difícil verbalizar ciertas frases lo cual quiere decir que que hay una tela como que aquello es y lo llamamos de hecho cuando llamamos no decimos el lejano oriente sino que decimos el extremo oriente quiere decir que más allá ya no hay nada ya estamos en el fin del mundo como ellos también dicen nosotros somos el fin del mundo pues nosotros igual entonces ese distanciamiento que se ve también en la cultura en nuestros dichos populares y aquí tengo escritos algunos cuando decimos hablamos de la cultura pues vamos diciendo esto dice se me metió la china en el zapato tengo una china en el zapato un canto eso decimos al menos por castilla por allá trabajo de chinos me tocó la china hablar en chino me suena a chino un cuento chino todo tienen unas ciertas connotaciones un tanto negativas negativas y bueno hoy en día pues a veces también se ve eso y se comenta yo oigo yo oigo pues cosas por ahí a veces me cabreo con la gente pero bueno el libro este entonces intentar abrir un poquito esa cortina para que al menos la iglesia en España conozca y se acerca se acerca a estos testimonios de los hechos de los apóstoles estos días yo la la pascua la disfruto porque me encuentro en la salsa o sea allí con San Pablo apaleado el otro que le llevan a la cárcel pero siguen ahí dándole caña esto es el espíritu de los hechos de los apóstoles y esto es lo que he percibido y he vivido en China y digo esta es una preciosidad y un valor y un tesoro que no se puede no se puede perder hay que manifestarlo de alguna forma y luego el bambú la cortina de bambú en China hay mucho bambú en la provincia de Sichuan allí pues ahí donde están los ositos pandas esos tan bonitos tan melosos que se comen pues la la caña de bambú la caña cuando plantas el injerto y todo eso pues el agricultor va regándola echa abono pasa el primer año y allí no se ven ni rastro nada ha pasado y él sigue echándole agua cualquiera cualquiera que pasara por allí le diría este está un poco está un poco loco pero que está echando agua y abono y ahí no hay nada pasa el segundo año más o menos lo mismo el tercero lo mismo en el cuarto ya empieza a salir un poquitín hay allí como un bultito de que algo parece que va a salir y es entre el cuarto y el quinto año pues que empieza a crecer la caña de bambú y esa caña va creciendo creciendo seis, ocho, diez doce metros no ha tardado solamente esas seis, ocho, diez o doce semanas en crecer sino que ha tardado cuatro, cinco años y seis semanas ¿por dónde ha estado creciendo? por abajo por las raíces se han estado extendiendo por eso que cuando vienen los vendavales no son capaces de doblegar ni de romper esa caña de bambú y por esto lo reflejaba un poco como la iglesia la presencia cristiana en China a lo largo de las generaciones ha habido bastantes persecuciones pero la iglesia se ha mantenido ahí ha seguido ahí porque estaba cimentada cimentada en esa prioridad que es la persona de Jesucristo bueno pues este es un poquito el título ¿qué nos encontramos en el libro? pues nos encontramos pues eso un poco la misión del encuentro yo los que he bautizado en el tiempo que he estado allí estos 26 años los puedo contar con los dedos de las dos manos entonces he hecho otra cosa que ha sido por la formación me he dedicado a sembrar no sé dónde habrán caído los frutos ni me ha interesado tampoco tanto porque iba a dar unos ejercicios espirituales luego volvía y ya a veces no me volvía a encontrar con esas personas jamás entonces no sabía ha sido pues una tarea de ir sembrando y en esto me he ido encontrando con bastantes gentes y al encuentro con estas gentes que me han impactado hay aquí 20 testimonios otros algunos que no puedo ni publicar otros que pues todavía pues están ahí en el tintero estoy intentando ahora que salga otro libro un poco más de espiritualidad pero también con testimonios un poco de la espiritualidad de la itinerancia porque eso es lo que he vivido a mí no me gusta sentarme allí eso y empezar a dejar la imaginación que salte no, no me gusta un poco partir de la vida de lo que he vivido y entonces pues lo que he vivido es la itinerancia el estar todo el día con la maleta estaba en Macao y había que preparar el siguiente viaje preparar la maleta y hacer las cosas arreglar las cosas y ir para China estar allí dos, tres semanas volver para Macao continuamente o sea siempre con la maleta creo que habré desguazado unas cuantas maletas porque se han roto por este caminar y por este ir de un sitio para otro y esta es la misión del encuentro que yo percibo en Jesucristo de una forma especial cuántas veces en el Evangelio nos encontramos vamos con esa frase se puso en camino sobre todo en el Evangelio de Lucas y en ese camino Jesús no tiene ni el horario de oficina de nueve a dos o de cinco a siete claro y son contextos diferentes pero él es el hombre del camino y en el camino se encuentra con Zaqueo se encuentra con Mateo se encuentra con la prostituta con el leproso y las vidas de esas personas cambian yo lo que he hecho no he cambiado a ninguna de esas personas que veréis ahí en el libro sino que creo que me han cambiado a mí y me han hecho ver la espiritualidad y el testimonio misionero de una forma diferente mi imagen de Dios también ha cambiado y de qué forma ese encuentro el uno al uno ese pescar a caña que hacían un poquito los jesuitas allá en el siglo XVI en China querían ir a por el emperador a coger la cabeza para que después el pueblo pues siga un poco bueno pues hay también otro método que es el pescar con la red que fueron lo que hicieron los franciscanos sobre todo en las zonas rurales diferentes puntos pero la misión del encuentro ciertamente que es el ir al encuentro de cada uno bueno pues eso es un poco lo que lo que he intentado ahí se pueden encontrar pues con con un obispo chino jesuita que estuvo en Hong Kong que lo vi él estuvo 22 años en los campos de concentración y en las cárceles un testimonio que me impactó él hizo el noviciado en Galicia entonces al encontrarse conmigo ya estaba muy enfermo había enfermado claro imagínense con tanto tiempo siete años incomunicado se imaginan siete años sin poder dirigir la palabra para nadie nosotros estamos hacemos los agredidos espirituales ocho años y ya estamos saltando por los porque ya no aguantamos más hecha ley siete años bueno pues este fue uno que me me impresionó en todos estos obispos que he ido viendo otros bajo arresto domiciliario y que he podido encontrarme con ellos también otros que actuaban diríamos de forma pública pero también llevando la presión del gobierno y la situación a veces tensa en las diócesis cuando había ordenaciones de obispos o cuando había ciertas fechas un poco llamativas pues se ve ahí un poco la presión la asfixia del gobierno que está ahí constante para controlar controlar claro cualquier dictadura por los ellos controlar porque sienten que no saben quiénes quiénes les aceptan y quiénes no les aceptan y este fue un poco el espíritu este itinerante ahí nos podemos pues encontrar también con una mamá la mamá con que tienes una mamá es un orfanato pero ella no quiere ni escuchar de orfanato ni de orfanato acoge a unos 42 niños muchos ellos discapacitados físicos otros con algún pequeño defectito y todo empieza porque un día van las señoras a la iglesia por la mañana y se encuentran que hay un un niño allí envuelto en unos unos vestidos en unas telas y tal y dicen ¿qué hacemos con esto? las señoras de la parroquia empiezan a discutir bueno esto no lo podemos dejar nada más así hay que hacer algo con él si Dios nos lo ha puesto aquí a la puerta de la iglesia es que hay que actuar empiezan a discutir nadie quería cogerlo evidentemente porque vete a saber de dónde viene ni qué tiene ni qué enfermedad ni nada y dice esta señora dice pues yo lo recojo se lo llevó a su casa la familia empezó a decirla pero que nos has traído que has hecho pero cómo es posible bueno si Dios nos lo ha traído aquí es que no podemos dejarle ahí y lo acogió después se pasó la voz y a los meses volvió otro y otro ya no era en la puerta de la iglesia sino en la puerta en signos tiene cuatro signos chinos allí muy altos hogar del amor universal qué bonito de dónde habían venido esos niños ni lo sabe ella siempre los acogía y hasta dónde se ha llegado que uno de esos niños estudiando fue al seminario en la ciudad de Sian donde están los soldados de Terracota allí cerquita y yo creo que ya se habrá ordenado sacerdote yo ya perdí un poco cuenta pero cuando estaba yo estaba estudiando teología para que llevamos un poco las carambolas de Dios el Dios sorprendente que nos sorprende siempre a la vuelta de la esquina bueno pues este luego hay otro de una chiquilla pero bueno el tiempo va va premiando y ahí pues pueden si lo desean pueden un poquito un poquito verlo ¿qué ha pasado en estos últimos años? la campaña de sinicización del presidente actual chino está yo creo que afectando más que lo que ha afectado a la iglesia en los últimos 40 años es una campaña porque veía el partido que la gente se les iba los jóvenes se les iba hay mucha gente que van entrando en las religiones tanto unas como otras protestantes ahí están de qué forma también los católicos todos los años un buen grupo de catecúmenos mayores adultos que se convierten que se adhieren a la fe de Jesús y yo creo que esto es muy importante sabiendo un poco a lo que también se enfrentan esta campaña de sinicización a mi modo de ver está intentando un poco bueno cortar el futuro de la iglesia ahí se empezó a exigir ahora quizás no tanto depende de unas situaciones de otra pero yo me he encontrado en sitios donde los niños y los jóvenes menores de 18 años en muchos sitios no podían entrar dependiendo de cada sitio porque como decís China es muy grande ¿qué es lo que se pretendía? pues un poco cortar las piernas de la iglesia y cortar ese futuro la presencia visible también se han destruido muchas cruces y más de una iglesia en estos últimos tiempos cosas conflictivas pues para que no hubiera una presencia visible visible luego la otra cosa la última que venida de esta de esta la presión sobre los agentes pastorales que tienen que tener su carnet y que está limitado a actuar y a trabajar en ese contexto las religiosas también enseñaban pues el carnet que tenían y lo último es la reinterpretación de la Biblia en clave marxista había que leerlo en otra clave ¿no? bueno pues estas son las ideas un poquito reescribir la Biblia y bueno este es el contexto en el que están pues viviendo muchos de nuestros obispos algunos ya digo bajo arresto domiciliario he tenido la la posibilidad de encontrarme con ellos una eh profesión temporal y perpetua que normalmente si se hace bien con cantos y todo eso una ceremonia puede durar hora y media o incluso dos horas pues allí se acabó en quince minutos todo es todo muy muy corriendo muy deprisa porque nunca sabes quién va a salir por allí sobre todo cuando lo bispo estaba bajo arresto domiciliario ¿no? es por decir un poquito en ciertos contextos como estaba viviendo agradezco a la iglesia en China eso que me haya mostrado la fidelidad y que haya insistido no tanto en los éxitos o en los resultados cuanto el ser fiel hasta el final si vemos a Jesucristo lo distintivo suyo a mi modo de ver aparte de ser el hombre que se pone que se pone en camino siempre es esta fidelidad hasta el final al final se queda el solo en la cruz hay un grupito pequeño de discípulos las mujeres María en fin pero es un grupito insignificante pero ha sido fiel esto ha sido fiel hasta el final y yo veo en la iglesia de China esta fidelidad que a mi también me ha inculcado y que he hecho que los ese deseo por el éxito y por los resultados que tengo en mi corazón y con que ganas viniendo de África yo allí confirmábamos a 600 a veces y aquí con las dos manos no he tenido ni en estos 26 años para bautizar pues imagínate tú de que una frustración grandísima pues de frustración ninguna para mi he cambiado un poco los roles entonces este la fidelidad este es el distintivo nuestro este es el distintivo y nuestra fe pues no es es innegociable innegociable y lo he visto allí lo he visto allí luego también agradezco pues es el que me hayan dado esta oportunidad de estar con los agentes pastorales con los líderes de la iglesia estar con ellos compartir disfrutar enriquecerme de lo que me han dado cada vez que me encontraba con sacerdotes con obispos para mí era diez minutos con ellos ya era una semana de ejercicios simplemente esto y luego bueno pues lo que dicen ellos están contentos de ser cristianos ser cristiano es bello decían en todo el Asia hace unos años con bueno pasamos a ver entonces ya unas para que veáis quienes son esos que aparecen ahí en el en el libro perfecto ah mira mira eso bueno pues comenzamos con la primera no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído es lo que lo que he compartido y lo que sigo compartiendo por todos los sitios aquí el obispo con el que está a mi lado 90 años cuando le pillé allí en su estaba bajo arresto domiciliario estaba leyendo a Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila la poesía de Santa Teresa de Ávila que a mí me resulta difícil entenderla en castellano imaginaros en chino no sé cómo lo habrían hecho no entre yo en esas eso ya para mí es un poquito demasiado tengo dificultad para leerlo en castellano imaginaros en chino bueno una religiosa perseguidos sí pero no olvidados este es un poquito lo que me decían y lo que intento compartir esta es una religiosa pues allí en una zona rural con con la gente y bueno pues ella era la encargada aparte que tiene 15 años pues tiene cerca los 40 bueno los chinos siempre son así la pregunta que me he seguido haciendo durante todo el tiempo ha sido esta si en la persecución los cristianos manifiestan su fe ¿qué no podríamos hacer nosotros aquí en España? o sea este esa perseverancia esa fidelidad ese aguantar como la caña de bambú ahí la dejo y he puesto bueno esta diapositiva la florecita que sale de esa esperanza que sale de la de la cruz China muy grande Macau yo estaba abajo y solíamos ir pues siempre a la parte norte por arriba y tal y eran este camino misionero itinerante constantemente viajando de un sitio para otro hay que ver en el Xinjiang aquí en esta parte yo cuando vengo a España me hace gracia cuando dicen que no hay sacerdotes digo mira esa esa provincia de Xinjiang que es un poco musulmana allí tiene la extensión es más de tres veces España tres veces ¿cuántos sacerdotes hay? tres ¿cuántas religiosas? unas catorce seguimos en África yo siempre me movía con la moto moto para arriba para abajo yo tenía 24 años como me ordené no paraba a mar de un coscorrón me llevé también con la moto bueno pues era el modo de hacerlo ir a visitar las comunidades los catequistas una gozada en cada sitio una forma diferente en China la maleta la itinerancia hacer la maleta pasarla que no te pararan en la frontera y te quitaran la Biblia o los libros bueno pues algunas veces pasó pero vamos nada más al volver me lo devolvían me lo devolvían esto que representa un poco la misión itinerante para que el corazón no se no se deje atrapar por nada porque cuando estamos en un sitio clavamos las raíces abajo abajo yo me he dado cuenta allí no había forma de clavar raíces en ningún sitio porque cada vez íbamos a un sitio en España cuando he venido digo ¿qué hago? llega el confinamiento me pilla en Barcelona tres meses pues escribí el libro este y sigo escribiendo para mí fueron es una burrada que lo diga tres meses que yo nunca en mi vida hubiera podido soñar sentía el dolor de la gente que estaba muriendo todo lo que estábamos pasando y yo decía bueno tengo este tiempo digo algo tengo que hacer y de allí fue donde salió el libro esta es la frontera de Macao con China por allí pasaron los misioneros en esa pequeñita ahí de piedra que todavía se conserva ya veis la de atrás como es la la actual ahora y por ahí es por donde siempre hay que pasar para ir a China y allí una vez que pasaba ya no sabías lo que iba no sabías lo que iba a suceder cualquier cosa era posible y el momento más crítico era cuando presentabas el pasaporte delante del policía de la aduana y a ver lo que hacía cuando oías el sonido que te ponían el sello dice bueno esta vez ya lo hemos conseguido la próxima ya veremos este es como pez en la pecera esta es la política del gobierno comunista chino que el partido sea como el pez es decir que esté en la pecera que vaya por todos los sitios y que conozca todo y que controle todo incluida la religión la vida privada incluso todo y todo desde la cuna hasta la tumba veis hay diferentes diferentes lugares la policía está sobre todo en cantidad de cruces de camino mucha incertidumbre yo cuando iba en coche normalmente pues solía agachar la cabeza me ponía para abajo y porque a nosotros nos ven enseguida nos ven la nariz larga nos dicen que los extranjeros tenemos la nariz larga y la mía que no es corta pues imaginaros cuando pasaba yo la frontera allí en la aduana digo ya me ven desde Pekín digo bueno pues que vas a hacer alguna cosa tenemos que tener incertidumbre pocos planes yo hacía el plan para esa semana o esas dos semanas si podía volver luego otro plan pero aquí olvídate de planes pastorales cuando en la congregación mía hacemos planes para seis años en las diócesis un plan pues otros cuatro o seis años o yo que sé qué todo grandes planes allí era las tres semanitas que voy a estar a ver cómo funciona si funciona pues después seguimos te deja una incertidumbre y un saber que no estás en comando de las cosas que es Dios ahí nos lo ponen en todas las encíclicas Dios es el protagonista de la misión o el espíritu pero después los que cocemos y guisamos somos nosotros pues bueno esta experiencia de China a mí me ha ayudado la campaña de sinicización de la que estaba hablando destrucción de iglesias estoy hablando de cruces e iglesias 7000 después de las reformas económicas en los años 80 se construyeron muchas ahora se han destruido bastantes campaña de sinicización pero he visto que en medio de la adversidad de todo este control hay oportunidades y si no se puede de esta forma se puede de la otra ahora la comunidad abierta y registrada que curioso se ha tenido que volver clandestina porque cuando están en las iglesias públicas ponen allí el gobierno a dos representantes viene la mamá y el papá con los niños y no les dejan entrar que tiene que hacer el sacerdote pues en vez de tener la misa el domingo a las 10 o las 11 lo que hacen es tenerla el sábado por la tarde cuando anochece porque el gobierno pues no sabe que esa hora era la de la Eucaristía arriesgando lo que arriesga prohibida la entrada eso a la iglesia a los menores de 18 años este fue un campamento entonces hace unos años 6 o 7 años que entonces no estaba la cosa tan chunga como ahora y con los niños ya veis ahí los palillos y todos aquí tenemos los 12 mandamientos comunistas ahí tenemos estos de aquí cada dos signos es uno estos son los de ahí te pone democracia armonía respeto progreso todo palabras rimbombantes preciosas los mandamientos ya no son 10 son 12 y los apóstoles no son 12 sino que son 10 en esa donde dije que estuve con la ordenación dando los ejercicios a esos 70 sacerdotes con el obispo un día me viene el obispo y me dice que han venido los del gobierno y me dicen que tengo que ir al santuario aquel que tenemos hay una las estatuas de los 12 apóstoles alrededor del santuario muy bonito y me dicen que hay que quitar 2 porque a partir de ahora los apóstoles son 10 no pueden ser 12 porque 12 solo son los mandamientos del partido y digo y como les digo yo a estos y como les convenzo de que los apóstoles tienen que ser 12 pues no hay forma tuvieron que quitar 2 y le digo yo al obispo digo y donde están dice están de retiro digo donde dice en la sacristía de la parroquia de abajo y de cuando podamos y eso pues volveremos a subirlos unas piedras allí impresionantes en una colina pues tienen que ser 10 y los mandamientos pues al revés bueno para que veáis un poco como está el patio la itinerancia la misión del encuentro yo esto es un allí en pleno Pekín ahora no lo harían y ni se me ocurriría eso fue hace 6-7 años caminando este es un sacerdote de la comunidad de las catacumbas y no había otro modo de ir y abrir la maleta y también entonces me llevó por allá y os imagináis un extranjero ahí detrás y el sacerdote este por una por una carretera llena de coches y todo eso yo cuando veo ahora esto digo no se me ocurriría hacerlo jamás pero quería simbolizar un poco la itinerancia ahí en esa carriola o como se llame sus vidas tres personas que están aquí en el libro y que voy enseguida la primera la mamá Kung que ya lo he dicho la compasión distintivo del cristiano 42 huérfanos que han visto una vida esta señora es tremenda tremenda ella habla cuando viene todos los años vienen los representantes del gobierno a decirle que su casa no puede ser un orfanato y que tiene que buscar el modo de que esos niños que no estén allí y dice yo empiezo a hablar y cuando hablo hablo y allí dice cuando ya en un cierto momento se hartan y se van y yo le dije digo ella con la oposición de su familia empezó a recoger los niños y después ya la familia cambió tiene una hija religiosa tiene un hijo sacerdote y el otro el otro seminarista que ya digo tiene que estar ya ordenado sacerdote le pregunté solamente esta pregunta cuando empezó a hablar no pude meter más cuñas que esa digo donde encuentra la fuerza sacó un crucifijo grande así de grande del pecho dice aquí ya no pregunte más con aquello fue suficiente un lugar llamado amor el lugar del amor universal ahí la tenemos con todos los niños ahí es la hija que está ahí dando de comer a un niño esa es la religiosa ahí la tenemos 73 años y conduciendo hay una motorola el hijo está detrás y va está en control de todo ella cocina yo no sé de dónde saca la vitalidad bueno ya me lo dijo en la cruz las religiosas quiero honrar y hacer y dar gracias al señor por la presencia de las religiosas en china impresionante ese trabajo de la iglesia samaritana distintivo de las religiosas allí el servicio al otro discreto sencillo con los leprosos con todo lo marginado o descartado que diría francisco de la sociedad que testimonios he estado con ellas porque me pedían que fuera a darles los ejercicios porque no quería ir nadie a ellas a donde ellas porque estaban con los leprosos claro quien se mete allí estas son todas ellas de tres congregaciones trabajando con los leprosos ocho días allí de retiro con ellas a los lados estaban todos leprosos no veías a nadie del gobierno ni representantes de nada allá en quinto pino que no se veía nada ahí tenemos religiosas también todas clandestinas jóvenes la cita diaria con el señor estas comían dos veces al día una vida asceta impresionante un frío allí estábamos bajo dieciocho bajo cero fuera de fuera de la iglesia yo pensé que me moría menos mal que consiguieron una estufilla ahí las tenéis ellas sin estufa pero allí me la pusieron al lado y con eso aguanté los ocho días de ejercicios el obispo este monseñor Julio doce veces en la cárcel bajo arresto domiciliario en frente al lado de su casa están tres policías que le controlan todos los movimientos aquí tenemos los seminaristas a un lado y los sacerdotes suyos al otro él me dice cuando vienen los del gobierno yo ya les digo estáis perdiendo el tiempo ya sabéis como pienso no me voy a doblegar a los dictámenes del partido la fe es innegociable punto yo sé también como como actuáis vosotros pues ya lo sabéis me lleváis a la cárcel bueno pues ya he estado tantas veces no me resulta nada nuevo esa fidelidad bueno los seminaristas la vida que viven normalmente en poblados allí en zonas rurales en casas rurales haciendo la maleta todo el día porque tienen que nunca saben lo que va a pasar igual tienen que marcharse un día otro la ordenación esta de la que os hablaba una ordenación de sacerdotes un sacerdote duró una hora la mamá nadie de la familia pudo asistir y la mamá su casa estaba a 60 metros de donde tuvo lugar la ordenación pero para no llamar la atención de la policía pues nadie solamente las religiosas y la gente que la policía conocía perseguidos pero no olvidados esto es lo que pretendo un poco con la cortina de bambú mantener viva la memoria de los cristianos en China en medio de la adversidad y de la persecución se puede vivir la fe como Pablo también y tantos todos esos nombres que aparecen en los hechos de los apóstoles durante estos días esta es la comunidad abierta ahí veis también estuve dando con el obispo dando ejercicios espirituales hacían la profesión después al acabar eso es público ahí sí que se puede comunidad de las catacumbas ya veis que en qué sitios hay desvencijaos de muy de mala manera una universitaria que va a uno de estos orfanatos llevados por católicos budista se convierte y allí sigue dejó todo su futuro por estar ayudando allí en el orfanato el padre Tan Tien de 32 años en campos de concentración el testimonio de este hombre es algo admirable también está en el libro una maestra budista Chen Yen como ella percibe la dimensión compasiva desde el budismo y como van hacia los necesitados como hacemos nosotros tenemos muchas cosas en común la política de un solo hijo con ese título el huevo golpeó la roca normalmente es al revés el huevo es una cosa frágil que podría ser ella golpeó al partido que son ellos el obispo su el obispo este lleva desde el 96 en la cárcel no se sabe si está muerto no se sabe nada de él él tendría que tener ahora unos 95 años si es que vive los laicos no podemos dejar también lo hacen allí y con qué riesgo el acuerdo del Vaticano que tuvo con China el acuerdo provisional en el 18 no es que haya dado grandes resultados más o menos está ahí la cosa pero es que claro es un hueso duro de arroel y continúo o concluyo con estos dos un niño y una niña diciendo gracias que en chino es si es a ver cómo es gracias en chino hoy es perfecto yo creo que vosotros hubiera sido estudiar chino ya a mí que me costó tanto y veo que le habéis dado el tono apropiado pues nada más la cortina de bambú la adversidad y la persecución se transforman en oportunidad que también lo sea para nosotros gracias gracias ahora pues ahí no sé también dar un momento para unas preguntas si hay curiosidad lo que deseen ahí un poco conocer porque eso quizás es lo más importante la lengua antigua y tradicional de las mujeres ahora mismo se utiliza o se ha perdido si usted sabe algo de eso vamos a ver la lengua en el chino de los Han en los chinos hablamos del chino clásico y el chino simplificado el chino clásico es el chino que ha durado siempre hasta que llegó Mao Zedong Mao Zedong llega al gobierno y dice estos signos chinos son demasiado complicados aquí hay muchísima gente analfabeta porque es que para estudiar el chino ya le zumba entonces simplifican todos los caracteres chinos y si antes tenía 50 o 60 pequeños rasgos pues ahora tienen 8 o 10 para nosotros que hemos estudiado el chino clásico eso es como vamos como una barbaridad pero bueno ya está así en la China continental en Macao Hong Kong y Taiwán sigue el chino clásico la pregunta que me está haciendo es de las minorías étnicas es decir en China hay 54 minorías étnicas y el Han es la 55 el Han son los chinos que es la mayoría todas estas minorías étnicas están en el en la parte oeste norte azul pero la parte oeste que era un poco el escudo humano para si China fuera invadida por el exterior en la otra parte está el mar entonces un escudo humano para si fuera invadida eso estamos hablando cuando luchaban con la espada hoy en día con los misiles eso no sirve para nada entonces cuando luchaban con la espada pues los primeros que caían eran los de las minorías étnicas y allí hay al menos dos que todavía eran matriarcales sociedades matriarcales donde la mujer tenía pues un gran poder y allí tenían incluso su lenguaje propio yo he estado un poco por esas también con las minorías étnicas pero no mucho normalmente nos centrábamos en los Han porque allí la presencia de la iglesia apenas era bastante insignificante entonces todavía se conserva algo pero eso se va perdiendo como lo de porque en las escuelas el gobierno lo que quiere es que estudien el chino y cada vez se va marginando más diríamos la lengua local de esas minorías étnicas que pueden tener dos millones de habitantes o a veces incluso tres pero vamos son grupos más bien pequeños eso es un poquito lo que podría es muy curioso en algunas pero hoy en día los jóvenes y eso eso se va se va perdiendo se va perdiendo en primer lugar darle las gracias y decirle que usted no sabe quién soy pero yo lo conozco a usted diría que perfectamente a través del mundo negro sí bueno y quisiera aprovechar pido disculpas porque me aprovecho de la situación y le voy a hacer dos preguntas una de ellas como digo me aprovecho porque aquí tenemos información de China que nos llega pues por los medios clásicos una información que nos habla de las zonas industriales ahora últimamente Shanghái que 26 millones de habitantes estas zonas pues la potencia económica exportadora de la China pero yo personalmente pido disculpas por dar mi visión individual no tengo ni idea y quisiera que usted a lo mejor pues nos hiciera un comentario acerca de la vida del común de la gente porque estoy convencido de que en China no todos son rascacielos no todos son grandes industrias no todos son los desfiles de la plaza de Tiananmen allí habrá un pueblo trabajador habrá suburbios habrá zonas rurales 1300 millones de personas dan para muchísimo cuál es el ambiente de esta gente cómo vive yo me hago cargo más o menos de cómo se vive por ejemplo en Cuba en Venezuela tenemos información pero de verdad yo al menos de esa vida del común del 95% de la gente no tengo ni idea y la segunda pregunta que le quería hacer es en qué ambiente se mueve este movimiento apostólico quiero decir es más acogido en el ambiente popular en el ambiente de la clase media no hablo de los dirigentes ni de los colocados diríamos así pero sí ¿dónde es hay más acogida a la labor apostólica? ¿en el común de la gente o en grupos más seleccionados? con la primera pregunta que era un poco a ver cómo era el lado de era el común de la gente cómo vive qué nivel de vida tiene qué formación qué cultura qué influencia hay una diferencia muy grande entre las zonas urbanas y las zonas rurales en estos últimos 30 años ha habido un fenómeno interesante el progreso no cabe duda que que ha vuelto o que se ha extendido en China ha habido un éxodo masivo de la zona rural a la zona urbana si antes había 800 o 900 millones de chinos que vivían en la zona rural estoy hablando de hace 40 30 o 40 años ahora es al revés la gran masa de la gente desaparece en pueblos pero así cada día pueblos pequeñitos en zonas rurales entonces ha habido un éxodo a las zonas urbanas impresionante me acuerdo que en los años 90 iba por las estaciones de tren y aquello era una marabunta de gente esperando coger el tren con un macuto a esto y decir bueno voy a ver donde encuentro trabajo impresionante entonces en China cuando vas a una ciudad grande ves allí pues efectivamente que hay un progreso unos rascacielos y todo eso en la medida en que te vas alejando de lo que es el centro yo todavía me acuerdo allá en los años 90 hay algo que en aquellos tiempos solamente eran las grandes avenidas con luces por la noche dejaban la gran avenida y tenías que ir ya casi con la linterna ahora eso ha mejorado pero todavía en las zonas rurales hay una diferencia abismal si vamos a esas minorías étnicas de las cuales estaba hablando esas 54 minorías étnicas la cosa está todavía peor yo he estado en sitios donde no hay luz eléctrica donde tienes que pasar ríos para encontrarte con la gente y están en unas situaciones precarias impresionantes suburbios de las grandes ciudades lo mismo gente que vive hacinada precisamente por esto porque van en búsqueda de un trabajo lo encuentran no lo encuentran la ciudad con todas se van haciendo unas megápolis impresionantes esta es un poco la realidad el partido incluso aceptado el nivel de de pobreza que todavía habrá unos 70 80 millones de personas son un nivel de pobreza pobreza si te lo acepta el partido quiere decir que al menos hay 3 o 4 o 5 veces más con respecto a quien acoge al al evangelio es curioso que hay un poco de todo un poco de todo hace pocos años había lo que se llamaba los los cristianos culturales que era una un tipo de sociedad como se dice media o de gente un poco más bien ya de una cierta un cierto ámbito intelectual y tal profesores de escuelas y de y de universidades que se sintieron impactados por el cristianismo y la cultura occidental y que han ido abriendo ese diálogo con occidente y sobre todo con muchas universidades de Europa y entonces estaban motivados también un poco por la religión en otras zonas por ejemplo en las zonas rurales yo veo ahí que la gente también tiene buena acogida todavía lo que hay de zonas rurales pero ahí es porque los cristianos se lo curran los cristianos van a los pueblos a los poblados y van haciendo evangelizando a los laicos los laicos los sacerdotes ya les he dicho antes lo que hay hay pocos sacerdotes entonces los laicos van y son ellos los que tratan con los enfermos con los mayores con esto los niños ahí es un problema un poco más sobre todo en las ciudades hoy en día en la ciudad el que vive en la ciudad tiene a los niños al niño o a la niña porque en la ciudad todavía prácticamente solamente pueden tener uno en algunos casos hay dos ahora se está abriendo ya esta política también de un solo hijo pero ahí la dificultad es de que los niños tienen que ir no tienen ni tiempo a veces para llevarlos a la iglesia porque tiene que ir el niño como aquí tiene que ir a la piscina a que aprendan a nadar a andar en bicicleta a tocar la pianola no sé qué no sé cuál el niño o la niña es el emperador es el emperador y no hay más que uno esa autoprotección o superprotección para el niño no es de ninguna forma saludable ahí es un poco y en los jóvenes en los jóvenes es el campo que yo he visto que la iglesia en la ciudad ahí hay que trabajarlo fuerte lo veo también en España pero bueno fuerte o sea que qué campos ahí depende también de qué zona hay gente más sensible en zonas rurales probablemente hay más conversos que en zonas urbanas los estudiantes muy atraídos por occidente pero quizás no tanto no tanto por entrar en la iglesia seguir un camino de catecumenado no quiere decir que no haya jóvenes pero reducidos este acuerdo este acuerdo que ha llevado adelante la Santa Sede con el gobierno chino tú desde tu experiencia un poco ya sé que son temas de largo alcance que no se van a solucionar de hoy para mañana pero ¿tienes alguna visión? porque claro ha habido de todo división de opiniones como los toros y aquí por ejemplo en las comunidades pues yo veo a veces hablando con alguno a nivel particular lo ven mal porque dicen que es como un olvido de la dificultad que han tenido y parece tan es una forma de lavar la imagen del gobierno chino siendo que el gobierno chino no tiene un afán de control y de tal que no está claro es realmente complejo yo estaba en España aquí estaba de vacaciones y cuando me lo dijeron no me lo creía me dijeron oye no sé que han hecho ahí que China con el Vaticano que han hecho un acuerdo que habrás oído mal la noticia esa fue la primera reacción y de hecho fue así se hizo estamos dos digamos dos sistemas o dos organizaciones o como lo que o dos filosofías de la vida que son no solamente diferentes sino antagónicas para poner a estar dos y sentarlos a la mesa y empezar a dialogar pues es un largo camino porque es que no sabes ni por dónde empezar se puede conseguir un algo a nivel diplomático pero yo insisto más y me me baso en la situación de los cristianos la situación de los cristianos normales de a pie ha cambiado algo con esto para nada para nada porque es difícil porque es difícil a mí que se ponga ahí que ha habido un acuerdo y eso para qué me sirve se pretendía que con eso hubiera en la nominación de los obispos tres que nominaría en las elecciones que hace la Asociación Católica Patriótica China se enviaban al Vaticano y el Vaticano escogía a uno o podía no escoger a nadie dejarlo también entonces tenían que volver a hacerlas y se complican las cosas de qué manera si han escogido a tres y no quieres a ninguno de esos otros ¿quién se va a poner a escoger a otros? si no van a escoger los que han escogido es lo que han escogido entonces hay un poco yo creo que se ató las manos quizás el Vaticano con muy buen deseo de poder abrir un poco la China y todo eso comenzar un camino yo creo que más que nada se pretendía de eso pero el pago que se ha pagado el coste o el peaje que se está pagando yo creo que es fuerte se dejaron se dejaron que los se acogieron los ocho obispos ilegítimos que estaban entonces en China el Vaticano los acogió los perdonó y todo eso me parece muy bien porque el perdón está en la esencia del mensaje evangélico pero de los otros obispos clandestinos que están perseguidos que están en las cárceles y todo eso ni mu ni se tocó ese tema entonces pero yo pienso que el Vaticano también quizás tienen más puntos para ver las cosas y eso no lo sé porque también China es tan grande que cuando vienen los informes de China pues cada uno habla desde lo que ha visto desde lo que ha visto salió entonces una especie de chiste no sé en qué revista religiosa y que refleja un poco esto entonces están sentados a la mesa el monseñor del Vaticano y el camarada del partido y están allí discutiendo y hablando se han encontrado una vez no han conseguido nada y dice bueno pues hasta la próxima vuelven a la próxima y empieza el empieza el camarada y le dice monseñore nosotros ya sabe que los chinos tenemos una paciencia china dice quiere decir que es una paciencia infinita para hacer las cosas y todo eso y para llegar a un acuerdo y luego va el monseñor y le dice al otro al camarada dice pues nosotros en la iglesia tenemos una paciencia eterna y allí estamos los dos y allí o sea refleja un poquito lo que claro hay que echarle dosis de paciencia porque la cosa es que son dos dos situaciones y dos confrontaciones muy grandes entonces para estar de acuerdo en una pequeñita cosa pues difícil y con esta campaña de sinicitación menos muy bien pues nada gracias por vuestra paciencia china esa campaña de cosa que significa esa palabra de la palabra esta de la campaña de iniciación sinicitación que significa esto sinicitación sería esto los jóvenes se están sintiendo atraídos por la cultura occidental esos ideales de libertad un poco todo esto las masas se nos van del partido porque no encuentran en el partido un punto de referencia las religiones cada vez tienen masa de estos entonces ¿qué pasa? aquí hay que actuar y hay que hacer algo ¿y qué es lo que hay que hacer? pues que toda la gente pase por el aro que todo esté coloreado por la ideología del partido la ideología del partido que si estamos hablando de la biblia hay que lo que decía antes hay que reinterpretarla en clave marxista eso es que si hay que hablar con los jóvenes pues que tengan indoctrinación política desde pequeños hasta mayores para que agarren bien la ideología del partido que los signos visibles es eso de las iglesias que se vayan quitando los protestantes las iglesias protestantes peores los musulmanes peor que nosotros pero mucho peor han arrasado con todo es esto ¿no? que todo esté coloreado y que lo occidental y todo eso vaya desapareciendo o lo musulmán o lo budista cuanto más y que solo exista la verdad que es la nuestra la verdad del partido este es el esta es la finalidad por eso digo que es que es la 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 más dura de este proceso de significación bueno pues ahí lo pueden ver en el en el libro el libro cuesta cuesta 15 euros ahí hay fuera hay algunos si alguien lo desea comprar pues tiene esa oportunidad y disfrutarlo por curiosidad ¿cuáles son los apóstoles que ya no son pues mira no me acuerdo si me dijo Judas el otro y no no lo sé pues cogerían me imagino que los primeros los que estaban más cerca para bajarles a la sacristía porque los otros estaban lejos de retiro están de retiro me dijo el obispo muy bien pues muchas gracias y podemos acabar haciendo oración por la iglesia china que hemos hecho al principio pero ahora pues una oración por la iglesia china para que el señor les acompañe a todos mis señores todos los que están allí luchando para que siga creciendo ¿no? esta iglesia que tiene tanto potencial porque no sé que es un 2% a lo mejor o un 3 lo que hay de no no llega no llega es el 1 son como 15 millones pues échale un 1 punto 6 o 7 sí pues bueno para que siga creciendo ahí Padre nuestro Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén mejor cuidarnos la bendición pues os doy la bendición en chino lo último lo habéis entendido ¿no? bueno ya hayas sabido dos cosas gracias como se decía sí, sí muy bien y el Amén es la transliteración gracias gracias sí muy bien porque el el chino como ven